Simplemente para manifestar mi agradecimiento a la voluntad de consenso y de flexibilidad que ha tenido particularmente el grupo mayoritario en este caso, pero también el grupo parlamentario socialista por la introducción y la concreción de sus propuestas y manifestar mi alegría porque en definitiva se da vía de solución a un problema que preocupaba a muchos trabajadores y trabajadoras del Servicio de Empleo y Formación. Muchas gracias. Gracias, señor Bujante. Señor Oñate.